¿Qué tal, José? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ahí en plena ciudad de Buenos Aires, con un contexto, Horacio, de muchas declaraciones, hoy se filtró una información que tiene que ver con que se viene una nueva restricción en la región de Lamba por parte del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué tanta información maneja de este tema? Mirá, tuvimos una reunión el lunes, obviamente compartimos la preocupación con el presidente, con el gobernador de la provincia, ha habido un aumento significativo de casos en los últimos días, hoy en la ciudad fueron 760, ayer 1000, nos preocupa también la ocupación de las camas de terapia intensiva, nosotros en la ciudad más que triplicamos la cantidad de camas, y así todos se van ocupando, hoy están al 50% más o menos, pero quedamos reuniéndose el jueves, ver la evolución de los datos, porque acá lo importante es que todas las decisiones las tomemos en base a los datos, en base a la evidencia, y no es un solo dato, es el dato de los contagiados, es el dato de la ocupación de camas, de la tasa de mortalidad, el dato de lo que se llama el R, que es la tasa de contagiosidad, una serie de indicadores que vamos mirando todos los días, además intercambiamos información con la provincia, a diario también, y quedamos el jueves reunirnos para tomar una decisión, eventualmente si los casos se complican, obviamente habrá que tomar una decisión más estricta, pero quedamos reuniéndose el jueves para eso. Horacio, arranquemos por la realidad de los testeos, algo que se está yendo a buscar al virus ahora, mucha gente que nos ve dice, bueno, ¿por qué hay tantos más casos en este contexto? Se está yendo a buscar barrio por barrio, o sea, nosotros tuvimos una experiencia muy exitosa en la Villa 31, que te acordarás que hace un mes y una semana más o menos, tuvimos un brote muy importante, subió muchísimo los casos en la 31, se aplicó lo que se llama el plan detectar, que es identificar a todos los contagiados, identificar a las personas en las que tuvieron contacto estrecho con el contagiado, y a partir de eso se los testea, y si da positivo se los aísla. Eso ha sido muy efectivo en la 31, en el resto de los barrios vulnerables de la ciudad lo mismo, y ahora estamos haciéndolo en todos los barrios, barrio por barrio la ciudad, ya tenemos, hoy empezamos con el octavo barrio. La famosa R, esta R a la que hace referencia, para el que no lo escuchó todavía, pero sobre todo el número actual, el número de contagiosidad por estos días, ¿cómo está? Está en 1.13, estaba en el cálculo de esta mañana, la R significa cada persona, cuántas personas contagia en términos de una semana, o sea 1.13 que cada uno contagia 1.13, o sea si tenés 10 contagiados vas a tener 11 el fin de la semana, o sea mientras el R sea mayor que 1, significa que el virus está creciendo, en este caso a un ritmo moderado, pero ya con niveles altos de contagio, hablar de casi 1.000 casos, 1.000 ayer, 700 y pico hoy, es un número significativo, que siempre dijimos que era preocupante cuando lleguemos a estos niveles. El Ministro de Salud a nivel nacional dijo hoy que no había preocupación por la cantidad de camas, que había baja ocupación, pero se refirió al nivel país, digo, ¿cuánto preocupa esto en la región de la ciudad, y sobre todo del AMBA? Mirá, en la ciudad nos preocupa, por supuesto, nosotros como te dije, desde cuando comenzó la pandemia, más que triplicamos la cantidad de camas, de camas con respiradores, con sus médicos terapistas, los enfermeros, o sea toda la infraestructura de una cama de terapia intensiva, que es lo más complejo siempre en la atención. Entonces hoy está más o menos al 50%, el aumento en la ocupación de camas es lo que nos preocupa. Pablo Fernández Blanco tiene una pregunta para hacerle. Rodríguez Larreta, cuando arrancó la cuarentena tenía una gigantesca aceptación social. ¿Usted siente que la cuarentena tiene un nivel bastante aceptable de aceptación social en este momento? ¿O cuando camina la ciudad de Buenos Aires nota cada vez mayor fastidio por parte de la gente? Es que el fastidio, la angustia de la gente es natural, es obvio, después de tanto tiempo de cuarentena, es entendible que la gente tenga fastidio. El mismo fastidio que tenemos, qué sé yo, tengo una hija de 4 años que no podía ir a la escuela, o la cantidad de gente que nos está mirando que el fin de semana no le pudo dar un abrazo a su padre el día del padre. O sea, la angustia es más que entendible, es lógico que sea así. Ahora, por otro lado, también hay temor al contagio, con lo cual es un equilibrio que tenemos que buscar. Pero hoy, con el aumento en la cantidad de casos, con la preocupación que tenemos todos, también vemos un aumento en la preocupación por el contagio porque el virus está circulando por la ciudad. ¿Qué tanto riesgo hay de colapsar el sistema de salud en la ciudad? Me refiero al público y también al privado. ¿En qué estadio está hoy ese nivel de ocupación? Mira, como te decía, en el público, que es el que nosotros manejamos, al día de ayer, no tengo el dato de hoy, al día de ayer estábamos en 179 personas internadas en terapia intensiva. Nosotros tenemos hoy 300 camas, pero estamos trabajando para ampliarla. Con el apoyo de los respiradores del Gobierno Nacional, estamos ampliando la cantidad de camas. Pero si tomás al día de hoy, había 179 personas internadas que, como te digo, no es tremendamente alarmante, sí es preocupante, sobre todo por la tendencia. Si seguimos con esta tendencia, en algún momento las camas se acaban o no es infinito. Por eso es importante trabajar, como decíamos antes, para bajar el R, para bajar la tasa de contagiosidad. Para bajar el R, para bajar la tasa de contagiosidad. Por eso es tan importante los testeos preventivos en los barrios que estamos haciendo. Hay una cuestión también que es esta idea de economía o salud. ¿Cuál es su posición al respecto? Digo, por un lado hay una necesidad de avanzar en términos de restricciones sanitarias, y por otro lado una economía que está cada vez en peor situación. ¿Cuál es su punto de vista? Primero, yo creo que es una falsa dicotomía. No es economía o salud. Pero fíjate, aquellos países que teóricamente al principio optaron por la economía sin hacer restricciones, como por ejemplo en Estados Unidos, en Nueva York, en un momento tiene una explosión de casos en el sistema de salud que termina llevándolos a una restricción económica, en muchos casos más larga. O sea, hay que buscar el equilibrio. Es un equilibrio muy difícil, muy difícil. Pero no es una cosa u otra. O sea, de vuelta, los que apostaron por la economía, al final, ante la realidad, tuvieron que terminar haciendo cuarentenas muy estrictas, porque como en el caso de Italia, incluso en el caso de Inglaterra, al principio, ¿no? Inglaterra, el primer ministro decía que no iba a cerrar, terminó teniendo una explosión de casos, terminó cerrando incluso por más tiempo. Entonces, no es una cosa u otra. Uno como gobernante, nosotros tenemos que atender todo. Y también en términos de la salud. Hay que contemplar la salud integral de las personas. ¿Cómo es tomar decisiones? Digo, a este segundo mandato al frente de la ciudad, ¿cómo es tomar decisiones en un contexto de pandemia? Digamos, ¿cuál es el mal menor en este contexto? Mirá, es muy difícil. Es muy difícil, sobre todo en una pandemia sobre la cual no hay conocimiento científico. Nadie a ciencia cierta sabe cómo va a evolucionar la cantidad de casos, si va a subir mucho, la tendencia, el efecto de la cuarentena. Digo, no hay conocimiento. O sea, hay mucha incertidumbre para todos. Acá en Buenos Aires, en la Argentina y en el mundo. Fíjate los países que ya parecía que habían salido, que los ponían todos como ejemplos mundiales, como Corea del Sur. Tuve que volver para atrás. Hasta en Nueva Zelandia, que también era un ejemplo mundial, es una isla que no tiene contacto con el resto, tuvieron un rebrote. Entonces, en todo el mundo es muy difícil. Para nosotros también. Son decisiones muy difíciles, que sabemos que son duras para la gente. La cuarentena larga es un problema, pero también tenemos que cuidar la salud. Por eso este equilibrio tan difícil que llevamos adelante. Lo sumo a Alfredo Sainz, que tiene una pregunta. Sí, Ansel. En los últimos días se conocieron números de la economía nacional que asustan. En la ciudad, la flexibilización que se produjo en las últimas semanas, ¿se tradujo en cierta recuperación de niveles de ingresos, de actividad? ¿En junio viene algo mejor que mayo o sigue la debacle? Mirá, desde el punto de vista de la recaudación, que es un termómetro para medir, junio vino un poco mejor que mayo. Un poco mejor que mayo. O sea, tuviste una caída grande en abril, mayo recuperó un poquito respecto a abril y junio un poquito respecto de mayo. Es una tendencia a niveles preocupantes. Así como vos tenés en la ciudad, a hoy, más o menos el 80% de los comercios abiertos, que es todo el comercio llamado de cercanía o barrial. Ahora, hay otros que están cerrados. Es un drama. Todos los gastronómicos. Es un problema enorme. Yo estuve hablando con la capa de gastronómicos la semana pasada. Realmente me pongo en el lugar de ellos. Eso cuesta a veces ponerse en el lugar de ellos que le vienen poniendo el hombro y siendo proyectos de muchos años y estén tan complicados. Pero bueno, esto va a pasar. O sea, hay un futuro. Hay un futuro. Muchas ciudades del mundo ya superaron, están volviendo a abrir. O sea, tenemos que ver esto con esperanza, sabiendo lo duro que es el momento actual para muchos. Nos llevo a algunas preguntas que tienen que ver con decisiones que se filtraron en el transcurso del día de hoy. Una es restringir el transporte público interjurisdiccional. ¿Para qué sirve eso concretamente? Mirá, primero, las decisiones las hablaremos el jueves y se anunciarán después. No hay decisiones ya tomadas. Ahora, en el caso del transporte público. Primero, porque es un lugar de sensibilidad de contagio. Va mucha gente junta en un ambiente cerrado. Y segundo, porque la movilización de gente de un lugar a otro genera concentración. O sea, al trasladar gente, promovés que la gente se junte. Esta es una enfermedad muy contagiosa que se transmite persona a persona. Por eso, todo lo que suponga movilidad genera riesgo. La otra cuestión que preguntan mucho los comerciantes es si va a haber actividades que estaban restringidas y que van a abrirse. O al revés, actividades que están abiertas. ¿Se está evaluando punto por punto cada uno de los sectores o va a ser una medida la que está en evaluación más general? Mirá, creo que con la ansiedad que hay en la gente, con la preocupación que hay, hablar de trascendidos me parece que no colabora. Nosotros tenemos una hora en el jueves donde con los datos arriba de la mesa, porque acá todo hay que evaluarlo en base a los datos y la evidencia, vamos a tomar una decisión y la comunicamos como hacemos siempre en estos casos. Como te digo, hoy estamos muy preocupados por la evolución de los contagios, por la ocupación de las camas, por lo que se llama el R, por la contagiosidad. Pero especular sobre qué decisiones se van a tomar dentro de los días, yo creo que es mejor ser muy precisos con la gente, tener un mensaje claro como hacemos siempre. Así que cuando esté decidido, lo anunciamos. Algunas preguntas vinculadas con decisiones políticas de estos días, usted como uno de los principales referentes de la oposición. Bueno, primero arranquemos por María Eugenia Vidal y su estado de salud. Habló con la ex gobernadora, tuvo charlas con ella después que se le detectara positivo. Sí, 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 hablé varias veces con ella, estaba muy bien. Estaba prácticamente sin síntomas, obviamente en su casa, en cuarentena, cuidándose, aislada, pero no tenía prácticamente síntomas, se sentía bien. La foto del próximo jueves lo va a mostrar con el ministro, perdón, con el gobernador de la provincia, Kicillof, y con el presidente. Sin embargo, hubo una situación con un banderazo muy fuerte el fin de semana y un reclamo por parte de la población de reclamo muy fuerte. ¿Cuál es su punto de vista en esta dicotomía? Entre estar cerca, por un lado, del oficialismo en estas decisiones y con una mirada más crítica en otros puntos. Mirá, primero el foco del banderazo del fin de semana fue respecto al caso Vicentín, y yo dije públicamente más de una vez que estoy en desacuerdo con cualquier sistema de expropiación. Ahora, una cosa no quita la otra. En el tema de salud, donde tenemos que estar trabajando juntos, donde no hay divisiones políticas, porque realmente tenemos que estar todos los argentinos juntos, no solo yo con el presidente, con los intendentes, con todos. Entonces, yo no tengo duda que mi responsabilidad es trabajar de la forma más coordinada posible con el gobierno nacional y con el gobierno de la provincia, que somos vecinos en todos los límites de la ciudad. Así que estoy convencido de eso y lo voy a seguir haciendo así. Eso no quiere decir que en otros temas pueda mostrar mis diferencias respecto a decisiones del gobierno nacional, como lo he hecho con el caso de Vicentín y otras antes. ¿Qué le genera la situación de la TAM, por ejemplo, de una empresa internacional que el gobierno anterior trató de potenciar y el gobierno de Cristina Fernández Kirchner le hizo la vida imposible y que ahora anuncia su partida? No, me genera una gran angustia. La verdad, primero porque son muchos puestos de trabajo en la Argentina. Segundo, porque genera conectividad con muchos lugares en las provincias que es tan importante para el desarrollo económico de las provincias, tan importante para el turismo también. Había muchos destinos turísticos que cubría la TAM. El turismo genera puestos de trabajo. Así que a mí cada puesto de trabajo que se pierde en la Argentina es una gran angustia y más en un caso como este, de vuelta. No es solo los puestos de trabajo de la empresa, sino todo lo que supone en términos de desarrollo de las economías regionales. Pablo, habla con el expresidente Mauricio Macri y eventualmente en este contexto y después de haber trabajado tantos años juntos, ¿le puede pedir algún consejo o su mirada con respecto a alguna situación específica? Sí, sí, hablo con él. Tengo una relación de, no sé, 20 años, así que sí, hablo con él. ¿Y cómo lo ve en esta charla? Obviamente yo tengo mi responsabilidad de día a día, estoy muy enfocado en el gobierno de la ciudad, especialmente en este drama que estamos viviendo en el mundo entero con la pandemia. Pero él siempre se ha mostrado muy colaborativo conmigo y de mucho apoyo. Cuando uno ve la situación sanitaria en la ciudad concretamente, después de tantas cías y vueltas con la provincia, finalmente los números de la provincia arrojaron resultados más preocupantes todavía que la ciudad, y se generó un debate muy fuerte en torno a unificar la información de AMBA, de no dar ciudad versus provincia, sino dar AMBA en manera conjunta. ¿Por qué se llega a esa decisión? Mirá, primero, no tiene ningún sentido hacer comparaciones. Obviamente yo tengo una responsabilidad directa en la ciudad, pero también trabajo en coordinación con la provincia. Esto es una gran área metropolitana, todo un continuo, ¿no? Donde es cierto que hay realidades diferentes, donde el hecho de que coordinemos acciones no quiere decir que todas las decisiones sean exactamente iguales de un lado y del otro, pero venimos trabajando en forma coordinada, que es lo que corresponde. Y los criterios de medición, es lógico que sean los mismos. En ambos casos estamos muy preocupados por este tema de la ocupación de las camas. Bueno, lo estamos midiendo de la misma manera, como es lógico. Hay una cuestión que se está dando con más fuerza, y no solo es el caso Vicentín, sino que son los ataques al campo, ¿no? Más de 21 ataques con el de hoy a un silobolsa en la provincia de Santa Fe, con una idea de pelea, de romper, con cierta criminalidad. ¿A qué atribuye semejante situación de violencia? No, la violencia es injustificada, yo la repudio en todas sus formas y siempre. Espero que la justicia esté investigando a fondo quién es el responsable de este tipo de ataques a los silobolsas, en realidad es ataque al trabajo. Atrás de los silobolsas hay productores, gente que trabaja, que le pone el hombro, familias, o sea, a ellos se están atacando, y me parece una barbaridad. Una barbaridad, espero, no sé cómo está la investigación, como te imaginás, estoy muy metido en los temas de la ciudad, pero me parece una barbaridad y muy repudiable. La última, Horacio, cuando se habla del futuro, del futuro que viene en la ciudad y el futuro de la toma de decisiones, ¿cree que se va a acelerar la situación sanitaria? Digo, los análisis que ustedes están haciendo con el Ministro Quirós es que esta ocupación de camas va a tornarse más agravada en los próximos días. Bueno, hay que ver la tendencia, pero lo cierto es que se viene acelerando, los contagios se vienen acelerando, pensá que hace una semana, 10 días, estábamos en un promedio de 520 casos, ya van varios días seguidos, que tenemos arriba de 600, 700 y pico hoy, mil ayer, o sea, claramente se aceleró los contagios, ahí están los números, y al acelerarse los contagios se acelera la ocupación de las camas de terapia intensiva, que es lo que nos preocupa mucho. Ahora, también mirando en un futuro un poquito más allá, hay un futuro, hay ciudades que pasaron por situaciones como esta y mucho peores también, y hoy están volviendo a abrir actividades, están volviendo a vivir, o sea, con todo el dolor de esta situación, hay un futuro, estamos trabajando también como eso, previéndolo, hablaba de los gastronómicos antes, hablando con ellos, el tema de que puedan sacar mesas a la calle, que afuera es mucho menos riesgo de contagio que hacia adentro, digo, estamos trabajando en ese futuro, yo soy optimista de poder recuperarlo lo antes posible. Lo mismo con las clases, ¿no? Hay protocolos que se están trabajando, pero de cara ya a fin de año. No nos adelantemos con la fecha, vamos viendo cómo evolucionan los datos, si esto se complica mucho, si tenemos que ir a una restricción, también de eso se sale, o sea, la restricción permite una baja en los casos, que después nos va a permitir poder abrir actividades, y en algún momento también las clases, tenemos varias alternativas que vimos en otros países de cómo ir haciéndolo gradualmente en la Ciudad de Buenos Aires, y lo estamos estudiando, porque estoy convencido de que hay un futuro, un futuro para todos. Rodríguez Larreta, muchas gracias por esta entrevista. De nada, buenas noches. En un ratito nada más está Rodolfo Santán, se lo ve para hablar de economía explícita, también viene el titular de la UCR a nivel nacional para hablar de...